La madre del actor Lee Hee Han por fin habló sobre el fallecimiento de su hijo y relató su reacción al verlo después del incidente en Itaewon. Y es que para el 29 de octubre se puede recordar que el ex participante de Produce 101 Season 2 falleció después de salvar a una niña en medio de la estampida de personas que se vivió en Seúl. Según los medios de comunicación, la madre del actor llegó al centro de objetos perdidos para las víctimas, poco después del incidente en el barrio de Itaewon. Sosteniendo los zapatos de su hijo mientras las lágrimas invadían su rostro, la mujer se encontró con reporteros a quienes ofreció algunas declaraciones. Dijo que no pudo aguantar el llanto cuando le tocó ver a su hijo y su primera reacción fue realizarle RCP pero no despertó. Busqué por todos lados en el hospital y llegué a un cadáver. Le di respiración artificial y no sucedió. Mi hijo era tan lindo. Era mi tesoro. Luego, en su última instancia, culpó al ministro de Corea y a la policía debido a su frustración por no tomar medidas rápidas durante el incidente. Esto es lo que ella dijo. Si el hijo del primer ministro hubiera reportado al 112, número de la policía en Corea del Sur, ¿no se movilizarían cientos de policías? ¿Ignora el 112 a las personas que llaman? Por otro lado, sabemos que la madre del actor se encuentra sumergida en una profunda depresión, por lo que amigos muy cercanos al actor han mostrado su apoyo a la familia y se encuentran muy al pendiente de ella. Sin embargo, es más que claro que una pérdida de tal magnitud es muy difícil de sanar y justamente por ello han llegado a recomendarle una tanatóloga para así poder soltar al ser amado. Muchos internautas expresaron sus condolencias a la madre de Li Ji Han. También compartieron la frustración de la policía por no haber podido evitar que ocurriera la tragedia en primer lugar. Pero algunos no están de acuerdo en que la policía sea quien cargue con toda la culpa, pues al parecer era una celebración no oficial de Halloween, por lo que la policía no sabía que mucha gente se iba a reunir en esa calle estrecha en el distrito de Taiwán. Por otro lado, sabemos que el equipo de producción del drama The Season of Kokdu suspendió por un tiempo y definido las grabaciones justamente por la partida de Li Ji Han, quien era parte del reparto. Aunque debemos recordar que no era el primer drama del actor, ya que había participado antes en algunos más. Si es que aún no los ves, aquí te dejo la lista. ¡Suscríbete al canal!